¡Esos aplausos Carabahillo! ¡Que se sienta! ¡Que suenen fuerte los aplausos! Gracias señora, seguramente usted en su casa también que está aplaudiendo y está esperando junto al esposo, junto a sus hijos, junto a toda la familia ¿Qué artista viene a continuación? Yo le quiero preguntar a Carabahillo en su mes de aniversario ¿Quién viene a continuación? ¡Pelo de Ambrosio! No escucho, ¿quién viene a continuación? ¡Pelo de Ambrosio! Después de mucho tiempo en domingos de fiesta, traiéndonos su arte, sus canciones, su música, su alegría ¡Pelo de Ambrosio! Y su banda Pata Amarilla en domingos de fiesta ¡Adelante pelo! ¡Pero de Ambrosio! ¡Pero de Ambrosio! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero de Ambrosio! ¡Pero de Ambrosio! ¡Pero de Ambrosio! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Yo le había dicho que me quería, yo le había dicho que iba a durar Yo le había dicho que es mi corazón, tiene de crédito a tu amor Ay corazón, como te miento, que ella nunca va a volver, que ella nunca te amó Ay corazón, como te miento, que ella nunca va a volver Un grito fuerte chico Ay, ay, ay corazón Ay, ay, ay corazón Vamos a ver el corito de ahí corazón todos, vamos a ver como suena chicos, vamos Ay, ay, ay Eso Una más fuerte niño Ay, ay, ay Eso Y la última que se escuche para todo el Perú y el mundo La última bien fuerte dice Ay, 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 ay Ay, ay, ay corazón Que me viva, que me viva mi corazón Ay, 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 ay corazón Ay, ay, ay corazón Ay, 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 ay corazón Ay, ay, ay corazón Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bien Vamos a pedir un aplauso fuerte a Domingo de Fiesta Por darnos la confianza del Divertidos esta noche Cuando tus ojos se nublen, mi amor Es porque ya estaré lejos de aquí Cuando en tus noches me aparezca yo Y tal día que me tuve que ir Cuando empezamos siempre supimos que por el momento Pues iba a llegar Cuando en tus noches te acuerdes de mí De las caricias que un día te di Te prometo que yo te regalé Yo sé que una lágrima escapará De esa promesa, todos los sueños y nuestros planes Pues hay que olvidar Sufro 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 Yo no, 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 ay, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rervio ha caído Y de alba y en el mantaro Y el cariño que me dio En mi pecho lo llevó Ay, manchito, eres peruano como yo Ay, manchito, eres serrano como yo Ay, manchito, eres peruano como yo Ay, manchito, eres peruano como yo Es el malito peruano, arriba Arriba esa mano peruano Ay, manchito, eres peruano como yo De luna llega a lo largo Secuestran las noches de ellas en el cielo Las estrellas competidas brillarán Y de alba y en el mantaro Y el cariño que me dio En mi pecho lo llevó Ay, manchito, eres peruano como yo Ay, manchito, eres serrano como yo Ay, manchito, eres peruano como yo Ay, manchito, eres serrano como yo Un grito peruano Ay, manchito, eres peruano como yo Palmas, palmas, palmas Palmas, carayó, qué espectacular canción Maicito, serrano como yo Peruano como yo Palmas, si eres peruano Palmas, palmas, qué linda música Queremos agradecer a nuestros amigos De la Chosa Náutica Ellos domingo a domingo Siempre con los mejores almuerzos Y además, show musical Ya lo saben, gracias Amigos de la Chosa Náutica Ahora sí, ¿qué se viene, chicas? Chicos Lejos de ti ¿Qué hacemos? ¿Qué canción? Lejos de ti ¿Cómo? Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Ya viene lejos de ti Ya viene lejos de ti Ya viene lejos de ti Pero antes nos vamos a una pausa comercial Señora, respire, respire Que ya seguimos con más de Domingos de Fiesta Y Pelo de Ambrosio Con alegría de Carabahillo Vamos Palmas, palmas, carabahillo Felicidades en su mes de aniversario Les mandamos un beso Un gran abrazo A cada persona A cada vecino de Carabahillo Que hoy está presente Y a cada vecino de Carabahillo Que esté en su casita También quiero saludar A mis amigos De Katy Jarabestidos Por vestirme domingo a domingo Gracias, gracias Katy Jarabestidos Los encuentran en el centro de Lima Girón, Ayacucho 169 Centro Comercial El Zapatón de Grau Un beso enorme Y para toda la gran familia de Carabahillo Sí 448 ¿Cómo? 448 años Sí 448 años Felicidades Carabahillo Ahora sí La fiesta continúa ¿Verdad chicas? Sí ¿La fiesta continúa? Sí Sigue en escenario El gran Pelo de Ambrosio Y su banda Pata Amarilla Adelante Pelo de Ambrosio Las manos son así Eso La fiesta continúa La fiesta continúa La fiesta continúa La fiesta continúa El gran Pelo de Ambrosio Y su banda ¡Gracias! 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 Cada noche me muero de recordar Tu gran amor Oh, 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 triste adiós Oh, 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 cariño Oh, 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 vive en mí Me puedo amar Oh, 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 vivir sin ti Oh, 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 lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Esta vida sin ti Y quiero solo Escuchar tu voz Y mirarte Solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Quiero Quiero, por favor, escuchar tu voz Y mirarte Solo un minuto más Oh, 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 oh A ti voy a morir Estabas cantando la canción ¿Te gusta mucho la música de Pelo de Ambrosio? Sí, ¿les gusta? ¿Les encanta verdad? Palmas para Pelo de Ambrosio Que hoy ha llegado con toda su música andina Nuestro programa Domingos de Fiesta Pelo No te vayas por favor No te vayas todavía Se queda Pelo de Ambrosio ¡Bien! ¿Y se quede? Sí, que se quede Muy bien Pero para que una artista se quede Hay que regalarle palmas Palmas a Pelo de Ambrosio ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Oh no! Esa mano es arriba, niño Santa María Juanico, Perú Tito María Cuando niños nos prometimos Hacia una estrella mientras caía Que cuando grande nuestro amor siempre dure Siempre perdure hasta la muerte Cantamos dice, solo tú Dime la luz, es para siempre El juramento de amor Tiene la fuerza del sol También del viento Y no te rompe Prométeme Que mía será Albaquitay, albaquitay, albaquitay Mi corazón Tuyo será Solo tú y yo Te prometiste Y me riquiste Esa mano es arriba, niños Bien inclinadito Yo te prometo que todas esas estrellas del cielo Serán tuyas Y por la tarde Cuando el frío es intenso Con tu mantita Los abrigamos Y solo así Puedo saber que esta noche No tendré pena No tendré llanto Porque tú sabes Que aquí en la sierra El primer beso Es para siempre Que el juramento de amor Tiene la fuerza del sol También del viento Y no te rompe Prométeme Que mía será Albaquitay, albaquitay, albaquitay Mi corazón Mi áster Llorando Llorando Y yo Me prometiste Y me riquiste Un grito fuerte Y chico Que sea la gente De cada bello Las promesas cumplirán Y los sueños morán Están aquí a mi lado Albaquitay, albaquitay Albaquitay Porque aquí en la sierra Los amores como ahora Se hace lo que Dios manda Albaquitay, albaquitay Como a cantar Caraballo Prométeme Que mía serás Albaquitay, albaquitay, albaquitay Prométeme Prométeme Que mía serás Albaquitay, albaquitay, albaquitay Yo quiero pedir un aplauso fuerte Para los chicos de la banda Pata María Que vienen desde Huánuco Para domingos de fiesta ¡Fuerte las palmas! A través de TV Perú Todos los domingos Qué bonito trabajo Que haces difundiendo A todos los grupos peruanos Para lo más importante De esta noche Quiero pedir un aplauso Y un grito fuerte Para la gente de Caraballo Vamos a ver ¿Quién manda por acá? ¿Hombres o mujeres? Me lo demuestran cantando ¡Vamos a ver quién canta más fuerte! ¡Oh! Prométeme Que mía serás Albaquitay, albaquitay, albaquitay Uy, no hay hombres No vinieron hombres esta noche Levante la mano Levante la mano A los hombres que vinieron Ustedes han perdonado señor Usted no levante la mano Por favor Hombres, mujeres Cantamos el último Albaquitay Dice Hombre Prométeme Albaquitay, albaquitay Albaquitay, albaquitay Albaquitay, albaquitay Prométeme Que mía serás Albaquitay, albaquitay, albaquitay Y la última 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 y la ¡Al Paquitay! ¡Al Paquitay! Señora, ¡ay, el selfie! Señora, les veo con una cara bien emocionada. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Se siente feliz que siempre la vea a usted en su programa. La gente le felicita bastante, como jovencita que es usted. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias, señorito! ¡Ay, está el selfie! Chicas, ¿cómo se sienten de tener a Pelo de Ambrosio aquí en Carabahillo? Emocionada. Yo estoy muy emocionada, Pelo. De verdad, te admiro, te aprecio, te quiero. Y de verdad que te deseo muchos más éxitos. Pero, pero, como estamos de aniversario acá en Carabahillo, no te puedes ir sin cantarnos una canción más. Por favor, Pelito de Ambrosio. Y las chicas piden... ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Es lo que siempre preguntamos las mujeres. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó con tanto amor que te di? Bien, hoy canté todas mis composiciones. No todas, todas las que pudo alcanzar el tiempo. Nos vamos con esta canción, que es un fin de fiesta, y espero que se diviertan mucho. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Gracias, Carabahillo. Prometemos venir a un concierto grandote por acá. Muchas gracias. Voy a venir con varios amiguitos de la música andina, que se llama Antología. Con Max Salvador, con Max Castro, con Alborada, William Luna, y con toda la mancha de música andina. Están bien. Gracias, Carlos. Ok, vamos a ver qué pasó. Gracias, chicos. Arriba las manitas, arriba, arriba, arriba. Lobitas arriba. Para la gente de Tío María, con mucho cariño. Oye, niña, ese cariño que yo te di, me lo devuélvese ahorita, en este momento. ¡Vinco, Paco! ¡Vinco, Paco! Oye, niña, ese cariño que yo te di, me lo devuelves en este momento. Todos los días que te regalé, voy a pensar que nunca lo viví en mí. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi me enrique. Y que cuando fui, creyendo a ti, se acabó. Para que seguí con las mentiras que me dicen, porque todos los muchachos de la calle te enamoran, correspondes a los nuestros chiquillos porque te van a... Ese cariño que te daban, me salía de los poros, te tenía con la que te tenía como sueño. Ahora solo vivo, vivo, solo vivo, pintaría. ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Ese cariño! ¡Felicidad! 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 Todos los días que te regalé, voy a pensar que nunca lo había vivido ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, que así me quedé Y que no rompí y creí de mí, se acabó después ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, que así me quedé ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, que así me quedé Tanto cariño, tú eras tan linda, que así me quedé El corazón se marchó como tú El cariñito se acabó El que no salta no quiera estar abarido Y si cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, que así me quedé ¿Por qué te hemos volvido? ¿Y qué pasó? ¿Con tu amor? Tanto cariño Oh 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 ¡Chau!